Música Aventureros, el día de hoy nos encontramos aquí en San Salvador el Verde y pues hoy es el día del niño, 30 de abril del 2023 y así que vamos a llevar a hacer este recorrido y llevar a estos niños a África Safari donde es una reserva y vamos a conocer más estos animalitos más de cerca como son, verdad, leones, changos, chimpancés, jabalines, etcétera, entre otros animalitos así que síganos en este video hasta el final, espero y lo disfruten Música Nos encontramos aquí en la entrada de África Safari y vamos a llevar a estos peques a dar este recorrido vean, vamos a entrar a los baños vean, los baños pues tienen todo el estilo no es el estilo de África Safari, son de piedra pero pues obviamente es fingida verdad, todos aquí están los peques, ahí también tienen para los leones Música 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 In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. In the jungle, the quiet jungle, the lion sleeps tonight. Near the village, the peaceful village, the lion sleeps tonight. Near the village, the quiet village, the lion sleeps tonight. In the jungle, the quiet jungle, the quiet jungle, the quiet jungle, the lion sleeps tonight. Hush, my darling, don't fear my darling, the lion sleeps tonight. Hush, my darling, don't fear my darling, the lion sleeps tonight. Hush, my darling, don't fear my darling, don't fear my darling, don't fear my darling. Hush, my darling, don't fear 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 my darling, don safari pues ahora vamos a comprar un y pues vamos aquí estamos en área de yumanji vamos a comprar un juguete ahí enfrente un recuerdito aquí en esta área de áfrica safari me parece que este es el intermedio de aquí de áfrica safari así que vamos a comprar este recuerdo para que tenemos la área de las guacamayas o loros están aquí entonces vamos a ver también los niños de los niños están divirtiendo ahí tenemos un niño si te estás divirtiendo o no? ah bueno y va va y ya vimos que áfrica safari si es grande así que pues seguimos en este recorrido y por los niños se van divirtiendo aquí hay mucha gente este 30 de abril del 2023 bueno aquí nos encontramos en un área que son unas aves llamadas emu parecidas a las avestruces pero son un poco más pequeñas ahí podemos ver una aquí adelante voy a mostrarles un emu en esta zona tenemos lo que es el perico australiano y pues vean realmente áfrica safari es grande 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 tan solo ahorita ya llevamos son las van a ser las 5 de la tarde y el recorrido comenzó desde las 10 de la mañana y el recorrido comenzó desde las 10 de la mañana entonces es muy largo muy largo este recorrido es la parte de los canguros y vamos a ver muy bonito muy muy espectacular todo esto realmente se vive la experiencia si te estás divirtiendo al día o no? mira pues vamos a la aventura y vamos a ver el jaguar en esta zona de áfrica safari llegamos llegamos a la área del jaguar y vamos a ver cómo está la zona en verdad en verdad es apacante vamos a entrar a un eno donde está entrando la gente agachada, nosotros también vamos a entrar a este recorrido así que nos vamos a aventurar para poder tomar una foto a Jaguar bueno, vamos a entrar a esta aventura, pues se está perdiendo lo que es, vaya, pero sí que es reducida aquí van varios niños, realmente, además es divertida esta pequeña aventura, ir gateando, el hecho es ir gateando ahí van los niños allá para poder ver más, más de cerca Jaguar, vean allá, vemos personas, pero prácticamente vamos agachados no, pasamos por debajo, pasamos por debajo, entonces, realmente África Safari me dejó con el ojo cuadrado realmente, sí se vive una experiencia muy bonita, muy recomendada para niños, adultos y de todas las edades ya, ya, ya casi salimos ya salimos es un recorrido como de unos 12, 15 metros ay, salimos están saliendo ay, se meten sí parece que ya vean, como salimos gateando pero realmente es una se vive ahí van niños, para ver más niños saluden para salir en YouTube vaya, mira están las serpientes son las serpientes ay, 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 se ve que mudaron de pie seguimos en la aventura se supone que aquí hay pericos guacamayas no sé seguimos aquí en la aventura aquí están las mariposas las mariposas maricas la mariposa monarca la mariposa monarca salimos de la famosa tirolesa la famosa tirolesa la famosa tirolesa ah, vienen caminando este niño se va a aventar como un tobogán inflable y vamos a ver si de veras o simplemente no tiene agallas para aventarse de un tobogán inflable ah, hace ya ah 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 pues finalizamos este recorrido en África Safari pues ya son como las 9 que llegamos hasta aquí en San Salvador el Verde, pero realmente fue un recorrido muy divertido pues en esta reserva natural que es de animales aquí en Puebla, entonces recomendado al 100, pues visítenlo visítenlo, muy grandioso para todos los niños este 30 de abril que es de los mil veñines, saludos adiós ¡Gracias!